Cómo me gustan los platos de cuchara, como la receta que os traigo hoy. Una manera fácil y rápida de preparar un guiso de los de toda la vida pero aprovechando los buenos productos que tenemos en nuestros supermercados, ahorrando tiempo y dinero. Comenzamos pelando 16 langostinos, 4 por persona. Les quitamos la tripa y la desechamos. En una cacerola al fuego vertemos un chorrito de aceite de oliva. Echamos las cabezas y cáscaras de los langostinos. Aplastamos bien las cabezas para que suelten todo su jugo y colamos. Volvemos a echar el aceite con el jugo a la cacerola, si fuera necesario añadimos un poco más de aceite. Incorporamos 2 ajos picados y media cebolla picada. Echamos una pizca de sal y 100 g de pimiento rojo picado. Removemos bien y dejamos sofreír 10 minutos. Pasado el tiempo echamos una cucharadita de pimentón dulce o picante. Eso va al gusto. Removemos y añadimos una cucharada de carne de ñora y 3 cucharadas de tomate triturado. Removemos y cocinamos 10 minutos más. Echamos una hoja de laurel y 50 ml de vino blanco. Dejamos reducir 5 minutos a fuego fuerte. Quitamos la hoja de laurel, echamos un poco de agua y trituramos. Volvemos a echar en la cacerola junto al resto del agua. Unos 300 ml en total. Salamos un par de calamares que tengo limpios y cortados en rodajas. Y a la cacerola para que se guisen durante 10 minutos a fuego fuerte. Aquí tenemos 300 g de garbanzos cocidos. Los echamos al guiso. Así, tal cual, se puede dejar preparado con antelación para luego calentarlo al fuego y echar los langostinos antes de servir. Salamos ligeramente los langostinos, los echamos al guiso y dejamos que se cocinen durante 3 minutos. Picamos un poco de perejil fresco que espolvoreamos justo antes de servir. Un fantástico guiso lleno de sabor que hemos hecho en nada de tiempo. Rico, sano y reconfortante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!